Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, todo ¿Y saben lo que pasó con los valdenses? Hay una parte, una historia en que fueron perseguidos en los Alpes italianos Y se metieron ellos en una cueva, o sea, las tropas del papado Les llevó y les metió así en una cueva tres mil familias Y allí les quemaron Tres mil familias sacrificadas Después muchos de ellos eran despeñados ¿Qué quiere decir despeñados? Tirados desde las montañas de allá arriba por ser cristianos Y se mantuvieron Y hasta hoy está la iglesia valdense En Uruguay especialmente hay iglesia valdense Nosotros en Paraguay no tenemos nada de los valdenses Luego tenemos ya hacia 1379 Vamos a ir primero a Inglaterra 1320 a 1384 Este era John Wycliffe Un profesor de la universidad Erudito en la palabra Y había enseñado mucho, mucho sobre la Biblia Ir a las fuentes Ir a la palabra No apartarse de la palabra Y no pudieron con él Querían liquidarle pero no pudieron Pero después de morir Él quemaron sus huesos Imagínense La venganza hasta después de la muerte El asunto ¿Y todo por qué? Por enseñar la palabra Luego nos vamos a República Checa Juan Hus Otro sacerdote Y él estaba entre 1369 y 1419 En lo que es la República Checa hoy en día ¿Verdad? En esa época le llamaban Bohemia o una región así Un poco de entre Alemania y República Checa ¿Qué hicieron con él? Le quemaron Le quemaron Y allí estaba su discípulo El siguiente Jerónimo de Praga Que vio Cómo se le quemó a su maestro Y un año después Le queman también A Jerónimo de Praga ¿Por qué? Porque proclamó La palabra de Dios La autoridad es Cristo La salvación está solo en Cristo La salvación no está en la iglesia La salvación está Por gracia en Jesucristo Por la fe en Jesucristo El mismo La misma predicación Estos hombres Fueron diciendo por siglos Y se merecieron Ataques Se merecieron hogueras Se merecieron la muerte Por sobre todas las cosas Luego llegábamos A Girolamo Sabonarola Italiano Dominico Este sí que se opuso Luego de frente al Papa Porque el Papa Que estaba en esa época Que era Alejandro VI Tenía varios hijos Y estos hijos Estaban ubicados En diferentes lugares De poder y de dinero Tenía una hija Y se decía De que él tenía relaciones Con su hija Que es la famosa Lucrecia Borgia Que ustedes habrán visto Series televisivas Etcétera Todo O sea La corrupción moral Dentro del papado Era impresionante No se podía medir ya Porque tenían el poder Político Económico Y dominaba Sobre todo Los reinos de Europa Esa es la cuestión Y este Papa Alejandro VI Fue el que le invitó Para que haya Lo que se llamó El tratado De tordesillas Entre Portugal Y España Que una parte Iba a corresponder A Portugal Y después Todo el territorio Sudamericano A España Claro que después Vinieron los portugueses Hicieron los bandeirantes Y Brasil Es lo que hoy en día Es Hay una historia Detrás Sea como sea El Papa Le quiso hacer Callar a este hombre Y le mandó Lo que le llama El capelo Cardenalicio ¿Qué quiere decir eso? El sombrero de cardenal Para que se calle O sea Te va a manublar Cardenal Y déjate de hablar Y él devuelve El capelo Cardenalicio Y dice No lo voy a usar Porque está Lleno De sangre Y el Papa Había mandado Matar a muchos enemigos Era normal Que en el río De Roma Flotaran Cadáveres De los enemigos Del Papa Cuando el Papa Alejandro VI Murió Toda Roma Salió a celebrar Porque era El diablo En el Papado Esa es la pura realidad Bueno Aquí Estos serían Los pre-reformadores Girolamo Sabonarola Termina siendo quemado En Florencia En Italia Por supuesto Y le llamaron Que era un tipo Que prácticamente Un contestatario Al Papado Un activista Político De todos Le llamaron Pero en realidad Era un hombre Convencido En la palabra De Dios Y acusaba De frente Al Papado Y a toda La familia Medici Y ustedes habrán Estudiado Que los Medici Eran la familia Poderosa En Florencia Y que respaldaban Las artes Pero eran gente Muy corrupta En nombre De todo De la religión Bueno Esto sería Un pequeño Trasfondo De lo que Fueron Los pre-reformadores Acá Me tengo que ir Allí Bueno Allí está La tecnología Al servicio De la reforma Gutenberg Gutenberg Descubre O mejor dicho Instaura De alguna manera La imprenta Entre 1450 A 1454 Más o menos Se descubre La imprenta Y esto fue El boom Es como Hoy en día Descubrir internet O la inteligencia Artificial Entonces Esto ayudó Para que se expandieran Las ideas Reformistas Y especialmente Las 95 tesis De Martín Lutero Que creo que Ya tocaron En estos días Ese punto A ver si me ayudan Bueno Acá tenemos Al gran reformador Él ahora Tenía 25 años Más o menos Cuando surgió Lo que surgió No era Un hombre mayor Ya después Él muere En 1560 Y tanto Frail Agustino Católico Quien comenzó La reforma Con su 95 tesis En 1517 Teología De la gracia Estudio De la biblia Como fuente De la fe cristiana Este era su principio Traducción De la biblia Al alemán Primera edición Completa 1534 Nuevo testamento 1522 Y esto Era Un crimen En esa época Ustedes también Si leen La historia De Tyndale En Inglaterra Lo mismo pasó Con Cipriano Y Valera De reina Y Valera Etcétera Todos fueron Perseguidos Por traducir La biblia Porque había Solamente Una versión Oficial De la iglesia Católica Y esa Esa es la Que se tenía Que respetar Luego vamos Un poquito Dice Catecismo Menor En 1529 Don para Expresarse En lenguaje Popular Y así Comunicar Las verdades De la fe A la gente Común Que es lo que Él hizo Se iba Y escuchaba En las tabernas Como la gente Hablaba El pueblo Como se Comunicaba Y en base A eso Él fue Traduciendo La biblia En un lenguaje Comprensible Y no en un Lenguaje Muy alto Eso también Pasa Con nuestro Guaraní El primer Libro De Guaraní O el primer Nuevo testamento De Guaraní Vos lees Y no entendés Absolutamente Nada Yoparepajú Que tradujo Del griego Al guaraní De Kudlarosa Pero vos lees Y no entendés No es el lenguaje De la gente La iglesia católica Tradujo también Después Buenas Nuevas Para el Paraguay Después vino Yande Yarañee Y el año pasado Descubrí Algo sumamente Interesante En una feria Del libro Cerca de mi Están 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 Que estaban Regalando Literatura Folletos Bíblicos Y la biblia Había sido Eran los testigos De Jehová Y ellos Que hicieron Tradujeron La biblia Completa Al yopará Paraguayo Vos lees Eso Y entendés Fluidamente Y yo me quedé Sorprendido Y me acerqué A ellos Y les dije ¿Cómo tradujeron? ¿Qué hicieron? ¿Quiénes son los Lingüistas Que les ayudaron? Ningún lingüista ¿Cómo que ningún Lingüista? ¿Cómo tradujeron? Nos metimos A escuchar Como los paraguayos Hablan Y en base A eso Tradujimos Toda esta biblia La biblia Completa En yopará Vos lees Fluidamente Ningún problema Eso es lo mismo Que hizo Martín Lutero Se metió Y tradujo La biblia Al alemán Comprensible Por supuesto Fue Perseguido También Otro gran Hombre intelectual Que ayudó Mucho Para la reforma Fue Felipe Melanchthon 1497 1560 Atiendan lo que era Catedrático De griego Y teología En la universidad De Wittenberg Estudiante Y fiel Colaborador De Lutero Colaboró Con la redacción De las confesiones De Oxford Era un Escritor nato Que combatía Con su pluma Con la fe Por la fe Fue responsable De sistematizar La educación Y de organizar Los textos Educativos Hay que entender Que en esa época Alemania Eran pequeños Reinos independientes No era un país Todavía como hoy en día ¿Verdad? Entonces cuando se instaura La educación Que vamos a ver La reforma Impacta la educación Por sobre todas las cosas Y él era el encargado ¿De qué? De sistematizar La educación Y organizar Los libros De textos Acomodó Las tradiciones Católicas Que no eran Nocivas Ni antibíblicas Porque originalmente Eran cristianos ¿Verdad? Pero después Se fue mezclando Y empezó Él más o menos A podar Aquellas cosas Aquellas Aquellas doctrinas Que no eran Antibíblicas Y eso acomodó Dentro de lo que sería Después El luteranismo Ulrico Zwinglio Cuando yo estuve En Suiza Caminé Por la calle Donde sucedió Todo lo que sucedió Con los reformadores En Suiza Y una cosa Fascinante ¿Verdad? Porque es como Estar caminando Dentro de la historia Más o menos Y este hombre Era un hombre valiente Que luchó bastante Por la fe En Cristo En Suiza No estuvo de acuerdo Con muchas cosas De Lutero Especialmente Lo que se refiere A la escena Del Señor Hubo cosas Doctrinales Lutero le rechazó Y en un momento Él dijo Vos sos mi hermano Y Lutero le dijo No, a lo mejor Somos primo nomás Porque hubo también Problemas Entre los reformadores Y aquí tenemos Él era iconoclasta ¿Qué quiere decir Iconoclasta? Fue el que rompió Todas las imágenes De las iglesias Entonces Todo lo que tenga Que ver con imágenes Líquido Entraron los iconoclastas Y rompieron Todas las imágenes Las esculturas Porque se consideraba Todo eso Idolatría Por otro lado Llegó a conclusiones Parecidas a la de Lutero En forma independiente Y tuvo diferencias Doctrinales Con respecto A la Santa Cena ¿Por qué? Porque Lutero Todavía seguía creyendo Un poco En la transubstanciación Y él ya pensaba Más de que era Una posición Más de En memoria De mí No precisamente Que el pan Se convierta En el cuerpo De Cristo ¿Verdad? Bueno Otro Juan Calvino Teólogo Francés Tuvo que huir De París ¿Por qué? De la Universidad De la Sorbona Después de participar En la predicación De un sermón Protestante Por eso le persiguieron Influyó bastante En Ginebra Para la creación De un gobierno Evangélico Porque llegó En un momento De hacer un gobierno Evangélico En Ginebra En Suiza Se instauró Él también Tuvo sus errores Y tuvo sus aciertos Promovió fuertes Cambios de doctrina En la iglesia Así como también Influyó en la sociedad Escribió la institución De la religión cristiana Y él influyó mucho Lo que sería después La creencia En Escocia Porque su discípulo Era John Knox Un escocés Que llevó El protestantismo A Escocia Después vamos a ver Los países protestantes Que tomaron Esta fe Y cómo son Hoy en día Y cómo fueron Por sobre todas las cosas Ups Me parece que me adelanté Ah no Estoy bien Ahora vamos a mirar Un poquito En la parte de educación Epistemología ¿Qué es la epistemología? Son los fundamentos Y métodos De conocimiento científico ¿Y qué decían En esa época? Lo que estaba prevaleciendo Lo que dominaba En esa época Según Platón El aprendizaje El descubrimiento De verdades Que están en nosotros Como ideas latentes Pero que deben Ser traídas A nivel consciente La educación No consiste En traer nuevas ideas Sino en recordar Las que ya conocemos O sea Todas las verdades Más o menos Ya está todo En nuestra mente Eso es lo que Nos está diciendo Y esta corriente Hasta hoy en día Está dentro De la educación Pero esto es Lo que reinaba En esa época Vamos a mirar Otra idea Que reinaba Aristóteles Por el contrario Cree Que el conocimiento No se da Porque tengamos Ideas innatas No porque ya tenemos Unos cuantos conocimientos Aquí Sino que el conocimiento Se va dando Por el potencial Adquirido Por medio Del uso De qué De los sentidos O sea Yo aprendo Después de haber sentido O sea El aprendizaje Entra por los sentidos Platón era más Entra por la razón Estas eran las discusiones Del momento En que surge La reforma Pero imagínense Estas ideas Hasta hoy Están en la educación Los que son profesores A ver Quienes son profesores Acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Allá está Hoy en día Se nos habla mucho De que el chico Primero tiene que sentir Para poder aprender Muchas cosas Pero vamos a ver Que es lo que decían Los reformadores La reforma Atención Se basa Específicamente En el libro De Génesis En su epistemología En su fundamento Del conocimiento Número uno Se muestra Que el hombre Tiene la capacidad De entender Información Y que es Moralmente Responsable De responder En obediencia Ante Dios Como creador O sea Acá no hay escapatoria A ver si yo siento Si yo razono Lo que sea No Acá es que vos Sos responsable De responder En obediencia Ante Dios Seas creyente O no Esa es la postura Digamos Número dos Dios creó A los seres humanos Con una estructura De racionalidad Tenemos la estructura Racional Que sigue el modelo De las formas divinas Este conocimiento Racional Es parte De lo que significa Ser creado A imagen De Dios Hace unos años Vino aquí al Paraguay Antonio Cruz Y él dice Que lo que hasta El momento Los científicos Ateos No pueden explicar Es La conciencia Del ser humano Esa conciencia De donde viene Como el ser humano Tiene conciencia Porque quiera ser o no Hay una conciencia Y acá dice Hay una estructura De racionalidad Que nosotros Fuimos creados Con eso A través O sea Por Dios Ya vinimos Con una estructura Pero el aprendizaje No es precisamente Solo razón Sino también Es sentido Por los sentidos Dice Aristóteles Platón Pero ellos dicen No Acá hay una estructura Racional Que si hay que Desarrollarla Fijamos En la epistemología Reformada Dios Es el que da La capacidad Al hombre Para entender El universo Que él mismo Creó Algunos dicen Que si vos Puedes estudiarle A la hormiga Por 70 años Te vas a ir De este mundo Y no vas a saber Todo sobre la hormiga Vos podés estudiar Profundamente Dios te da La capacidad Es un descubrimiento Que vas haciendo Es lo que se llama Lo heurístico Vas descubriendo Por eso que Las ciencias Por ejemplo Vos vas descubriendo Cosas Y es una sorpresa Y alguien dijo A mayor Conocimiento De la ciencia Más cerca Uno está de Dios Poca ciencia Vuelve al ser humano Ateo Pero mucha ciencia Uno se da cuenta De que Dios Realmente Nos sorprende Cada día Cada cosa En lo que sucede En la naturaleza Y que sucede aquí Dios nos dio Esa capacidad Para poder Entender El universo Que él mismo Creó Los científicos Dicen hasta hoy en día El universo Se sigue expandiendo Sigue expandiéndose Cada vez Descubren más cosas Porque Dios No es finito Dios es infinito Y eso los reformadores Ya lo tenían bien claro Diciendo verdad Aquí nosotros Tenemos la capacidad Para ir descubriendo Ese universo Que Dios creó Esa naturaleza La naturaleza Del hombre Fue afectada Por el pecado Es por esto Que la educación No es fácil Dice ¿Cuántos de ustedes Fueron alumnos? ¿Cuántos de ustedes Fueron alumnos rebeldes? Algunos eran muy buenos Por la pinta Aquí Y no es fácil Educarle Al ser humano Porque hay una rebelión Natural Que es producto Del pecado ¿Cuántos de ustedes Son padres? Y sus hijos Son todos obedientes ¿Entendés? Eso también Tiene que ver Con que Con la naturaleza Humana Que sí o sí Se va a rebelar ¿Verdad? Y educar No es fácil Dice Estas son prácticamente Las epistemologías De la reforma En cuanto a educación Vamos un poco más Aportes de la reforma Protestante A la educación Y atiendan Hasta hoy Muchos De los sistemas De educación Que se siguen manejando En el mundo occidental Provienen De la reforma Porque antes No había Una educación Organizada Lo que había Era que los ricos Podían tener Sus maestros particulares Etcétera Pero la escuela Como tal Se organiza A partir de la reforma En la universidad Por supuesto Las universidades Católicas Tenían un concepto De lo que era El estudio universitario Trabajaron mucho En eso No se puede dudar Todo lo que fue La edad media Todo lo que fue La arquitectura La construcción El nivel de pensamiento La filosofía La teología Etcétera Pero aún así Era para un grupo De personas privilegiadas No era para el pueblo Lo que hace la reforma Es que la educación Se vuelve Para el pueblo Después Y ellos trabajaron Por las autoridades Por la escuela Y los padres Que son los que Influyen la sociedad Ese era El pensamiento Principal De los reformadores Con respecto A la educación A ver si me ayudan Los muchachos Ahí está Atención Acá entramos Si alguna vez La iglesia Más que vencedores Quiere formar Un colegio Tiene que pensar Bien Hacia dónde Va a ir ese colegio Porque cada día Más La cuestión Es más difícil Y es más exigente Porque hay ataques Por todos lados En lo que se refiere A educación Dice La educación En la sociedad Reformada Estaba organizada Hacía cuatro metas Para garantizar Una sociedad devota La primera meta La capacidad De los Y las estudiantes Con las herramientas Necesarias Para la capacitación Para el conocimiento Verdadero de Dios Y la vida digna Para los cristianos Dentro de la sociedad ¿Qué significa esto? ¿Para qué se estudia? ¿Para qué uno va a la escuela? Y por sobre todas las cosas Para conocer a Dios ¿Cómo? A través de las ciencias A través de las matemáticas A través de las artes A través de todo El conocimiento En realidad Eso Es educación Decían ellos Y Hoy en día Vos hablas así Y te van a decir Fanático ¿Por qué le vas a meter A Dios? Y la otra pregunta Es ¿Por qué le vas a sacar? Hay todo un movimiento De profesores cristianos En el mundo Que se capacitan Para poder Enseñar Desde una cosmovisión cristiana A los niños A los jóvenes Y mostrar De que realmente Dios Es bueno Maravilloso Todo poderoso Para crear Lo que va creando O lo que existe En el conocimiento Y aquí me viene La idea De San Agustín San Agustín Dice que un día Se iba cuestionando Varias cosas Por la orilla Del mar Y de repente Ve un niño Que nunca Para son En una Concha de caracol Muda el agua Del océano Al pocito Y le mire Y dice ¿Qué estás haciendo? Quiero mudar El océano A este pocito Le dijo el niño Y allí Él mira Y dice Inconcebible No puede suceder Tal cosa Ese pocito Es tan pequeño Y el océano Es tan inmenso Ese océano Es Dios Y nuestra mente Es el pocito ¿Y qué es lo que va a entrar? Un poco del océano No va a entrar allí Porque el conocimiento Es tan vasto A mí me fascina Cuando Dios Discute con Job Y le dice ¿Quién te parece Que le puso límites Al mar? ¿Quién hizo esto? ¿Quién le alimenta esto? ¿Quién le pone tal cosa A las estrellas? A las constelaciones A esto O sea ¿Quién sos vos? Más o menos Le está diciendo Dios Ser finito Polvo Y como yo digo Hay gente que lee Cinco libros Y dice Dios no existe Pero la persona Que realmente Como vas conociendo más Se da Dando cuenta Que No sabe Nada Y vamos a irnos De este mundo Sin saber Absolutamente Nada Porque Dios Es Inmenso Más que el océano Mucho más Es insondable Y me gusta el Salmo Que dice Dios es Inescrutable No vas a poder estudiarlo Jamás Porque somos seres Creados Así Polvo Delante de Él Entonces Ellos lo que están diciendo Nosotros tenemos que educar ¿Para qué? Para que los seres humanos Conozcan Las verdades de Dios A través del conocimiento Ese era uno de los postulados De ellos También dicen Siguiente A ver muchachos El estudio de la Biblia Para encontrar ese conocimiento La Biblia es fundamental Para los reformadores La preparación de ministros Del Evangelio No era cualquier cosa No es que cualquiera Podía subirse al púlpito Nomás No Tenían que estar preparados Conocer la Biblia Conocer la lengua griega El latín El hebreo Capacitarse Como corresponde No era que cualquiera Porque hablaba bien Ya subía así Y ya predicaba No Todo esto Era para que Para la preparación De los ministros Del Evangelio Por eso ustedes Se dan cuenta Que esos hombres Que les mostré recién No eran Como dicen los españoles Moco de pavo Cualquier cosita Eran eruditos De la palabra Conocedores Estudiaban a fondo Para no decir Pavadas Y enseñar herejías Porque a menor Conocimiento de la palabra Mayor posibilidad Para la herejía Sigamos La preparación De gobernantes Y administrador Es el derecho Del derecho civil Y eso insistieron Muchísimo Para que los Líderes Gubernamentales Administrativos Realmente sean Personas Dignas Moral Socialmente Etcétera Eso para nosotros Los latinos No No entra todavía En nuestra cabeza ¿Saben por qué? Porque La estructura Mental Protestante Esperaba Que sus líderes Sean ejemplos Nosotros no Dentro del mundo Latinoamericano Nuestro líder Era el más fuerte Ustedes son jóvenes Pero hubo Un presidente Norteamericano Que fue infiel A su esposa Apareció Por todos lados Su infidelidad Y por supuesto Se tuvo que llevarle A juicio Desastre Pasó allí En Estados Unidos Y aquí En Paraguay Yo escuchaba Gente decir ¿Y cuál es el problema Que haya tenido Otra mujer? Porque eso es normal Casi todos los Presidentes del Paraguay Tuvieron otras mujeres Y no solo una Varias Y no era ningún problema Porque dentro De la ética De ellos Eso está bien Pero dentro De la ética Protestante Se pretende Que el líder Sea ejemplo Y no solamente El líder De la iglesia El líder En sí Sea intendente Sea maestro Sea administrador Sea político Sea lo que sea Tiene que ser ejemplo Y eso todavía Nos cuesta entender Sigamos Si por allí Ustedes quieren preguntar ¿A quién nos da el tiempo? Podemos hacer Lutero y sus aportes A la educación occidental Vamos a ir rapidito Un poco Para ver si podemos Entrar a una conversación Lutero ¿Cuántos de ustedes Vieron el teatro Que hicimos aquí En el 2017? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Allí tratamos Un poquito De mostrar Quién era este personaje Y era un personaje La fuerza que tenía Para poder combatir A demonios Monstruos Y el tipo Y el tipo se para Frente a todos Los gobernadores Reyes Príncipes De Europa Representante Del papado Se opone Al papado Y tiene el coraje De mostrar Los errores Y por supuesto Y por supuesto Fue perseguido Atacado No le quemaron Él Y se titula Hereje O siervo Por sobre todas De todas las cosas Y sigue Hay que ver Esa película Lutero ¿Cuántos vieron? Algunos vieron Es fascinante Y a mí me encantó más Porque yo interpreté A Lutero aquí Entonces Yo me siento Un poco Lutero Algunas veces Bueno ¿Cuáles fueron Los principios Fundamentales De la educación Reformada De Lutero? Vamos a ver En qué se basaba Sus fundamentos La educación Es entendida Por Lutero ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Y a quién? Ligada Al crecimiento Y a la relación Dialéctica Que generan Los procesos De cambio Hasta hoy Las iglesias Menonitas Proclaman De que Si vos vas A ser profesor Tienes que servirle A Dios Y a tu comunidad Hasta hoy Porque eso ¿De dónde vino? De la reforma Protestante De Lutero Los colegios Cristianos Enfatizan eso Claro que es Para ganarte Tu sustento Nadie dice Que no Pero el tener Que ser profesor También es un ministerio Tan importante Como ser pastor Como ser evangelista Etcétera El ser maestro Es un ministerio Totalmente Y con él Se rompe La idea Que solamente Los sacerdotes Y las monjas Eran los que Servían a Dios No Con él Se rompe Esa idea Todos Los feligreses Sirven a Dios Uno sirve Como carpintero El otro Sirve como cocinera El otro Sirve como maestro El otro Sirve como gobernante El otro Sirve como secretaria Educadora Enfermera Enfermera Doctor Ingeniero Todas esas profesiones Son para servir A Dios No es que yo Ay voy a dejar Todo ahora Y voy a servir A Dios Y solamente Los pastores Sirven a Dios No Los pastores También sirven A Dios Pero no son Los únicos Todos Los cristianos Son servidores Del Señor Amén Decirle al que está A tu lado Son servidores Del Señor Lutero Realizó cambios En la enseñanza De las universidades Y escuelas Tomó lo mejor De la escuela Escolástica Lo que sería La escuela De la edad media Y de la escuela Humanista Porque hay que entender Que en esta época Estaba el renacimiento Y que era el renacimiento Un valorar Al ser humano Pero ese humanismo No era ateo Absolutamente El humanismo Del renacimiento No era ateo Porque si vos analizas bien Las obras Artísticas Más famosas Y hermosas Que surgen En el nacimiento Tienen referencias Bíblicas Un Moisés Un David Etcétera De Michelangelo Es otra cosa Las pinturas Todo lo que se resaltó allí Muchos de eso Eran muy cristianas Entonces Él rescata Todo esto Y crea Una nueva escuela Dice Formó la escuela De la reforma Está a favor De la educación Sumistrada Y dirigida Por el Estado Siendo marcadamente Cristiana En esa época Y posteriormente Hoy en día Esto se desvirtuó Totalmente El Estado Cuanto menos posible Se meta a religión Mejor Cuanto menos posible Se meta a Dios Mejor Pero ellos no Ellos dijeron No Dios En el Estado La iglesia Y el Estado Tienen responsabilidades Con la sociedad Y especialmente Con la educación Pero hoy en día Eso es un pecado Pero aún así Hay gente Hay comunidades Que luchan por esto Sigamos El Estado El Estado Toda la corriente Toda la corriente Francesa De sacarle A Dios Del Estado De sacarle A Dios De las escuelas Y eso De Estados Unidos Todas las grandes Universidades Norteamericanas Eran cristianas Hoy en día Hay pocas Universidades cristianas En Estados Unidos Pero esto Estas universidades Que eran cristianas Que comenzaron En el seno De la escuela dominical Con principios bíblicos Con toda esta mentalidad De la reforma Se apartaron No quieren saber nada Hoy en día Vos hablas de Dios En la universidad Y lo primero Que te van a decir Sos un retrógrado Sos un fanático Estás fuera de onda Dios no existe Vos seguís creyendo En esa fábula Te dicen Totalmente Porque el ser humano Tiene que demostrar Que es grande Guau Sigamos La educación Empieza a ser Para toda la gente Dice Lutero Y mayormente Incluyendo A los de escasos recursos No era solamente Para los ricos Ni para aquellos Que podían tener Un maestro particular En su casa Porque esa era la onda La nobleza Se podía educar así El pueblo no El pueblo no sabía Leer ni escribir Y la revolución De la reforma protestante Tiene mucho que ver Con la educación De todos Eso de educación De todos Y para todos No empezó Con el comunismo Ni con el socialismo Empezó en la reforma Empezó que la educación Tenía que ser para todos Y si era pobre Con mayor razón Allí está Y especialmente Dar los recursos Para que los pobres Estudien Yo estoy en la Universidad Evangélica Y que se dieron cuenta Que soy bastante fanático ¿Verdad? UEP Y tenemos Como 338 alumnos De los cuales 110 son becados Que no pueden pagar Y pedimos Y luchamos Para que empresarios Que tengan dinero Puedan apoyar A esos jóvenes Que quieren estudiar En la universidad Acá hay un padrinazgo Para niños Para que puedan estudiar En el Alberto Schweizer Yo soy producto De que hubo un padrino Que pagó por mí Para estudiar El Alberto Schweizer El Gutenberg Y varios colegios cristianos Hasta hoy Siguen luchando Para que niños Pobres estudien Si vos llegas A tener plata Pensá un poco ¿Cómo puedo ayudar Para que alguien estudie? Por eso está El programa De padrinazgo ¿Y dónde comienza Toda esta idea De que la educación Es para todos Y especialmente Para los de escasos recursos? En la reforma Entonces allí Hay todo un privilegio De poder luchar Por el otro ¿Y por qué educación? Yo siempre cuento Mi testimonio personal De que a mí me llama Un viejito Un día a su casa A la casa del director Y el director me dice Es mi suegro Quiere conocerte Y me dijo Me enteré Que no podés pagar Tu cuota Me enteré Que no tenés Para tus libros Me enteré Que no tenés Para tu uniforme Me enteré De esto De esto De esto Y me mostró Toda mi vida Pasión y muerte En mi casa Que pasaba Y me dice A partir de aquí Yo voy a pagar Por tus estudios Voy a ayudarte Y voy a enviar Un dinero cada año Para que vos Tengas los libros Uniformes Y tus cuotas Y no te falte Y yo le miré Al señor así Le dije Tenía 16 años Cuando eso Era joven Bello y delgado Yo en esa época Y le miré Al señor este Y le dije Cómo puedo devolverle Lo que usted Va a hacer por mí Y me dijo Usted no necesita Devolver nada Una sola cosa Le voy a pedir Estudie Para hacer El bien A los demás Estudie Para hacer El bien A los demás Estudie Para hacer El bien A los demás Eso empezó Allá Ese señor Fue fiel Cumplió Murió Y un día Cuando yo estaba Casado Con hijos Y con mi título De Escocia Que vine De máster Me fui Y le dije Aunque yo tuviera Todo el oro Del mundo Yo nunca Podría pagarle Lo que usted Hizo por mí Aquí estoy Vos no sabes A quién le estás Ayudando Y qué Dios Va a hacer Con esa persona En el futuro Los de casos La iglesia Tiene que luchar Por los pobres Tiene que luchar En todo sentido Bueno Sigamos Ya me quedan todavía Diez minutos Parece Diez Ojo Lutero solicita La creación De escuelas Femeninas No es el feminismo Que le dio lugar A la mujer En Occidente El primero El primero que le dio lugar A la mujer Fue Cristo En Occidente El primero que le da lugar A la mujer En la educación Fue Lutero Porque creó Las escuelas Para niñas Y ojo Niñas y niños A las escuelas A aprender A través de la Biblia Y esos países Progresaron Imagínense Dónde están Ellos en comparación Los países latinos Y de México Para Tierra de Fuego Somos pobres Los latinos ¿Por qué? Porque a nosotros Nos dijeron No Lean No Estudien Y a los que leían Se les perseguían ¿Por qué no se lee En el continente Latinoamericano Por la tradición católica Que prohibía La lectura Y especialmente La lectura de la Biblia ¿Por qué no se lee? Porque la misma Reina Isabel La Católica Había dicho Cuidado con los libros Que van a entrar En el nuevo mundo Porque pueden Pervertir la mente De los nuevos conversos Su nieto El rey Felipe II Mandaba a supervisar Las editoriales Para que ni un libro Que pudiera Pervertir la mente Especialmente la Biblia Entraran En el nuevo continente Y después Vinieron los dictadores Prohibieron Y así nos va En el país Se lee La mitad En Paraguay Esto La mitad De un libro Por habitante Por año La mitad ¿Cómo vamos A progresar Si no leemos? Si la lectura Es la base De la educación A mayor lectura A mayor lectura Mejor educación A mayor lectura Mejor vocabulario No vas a estar diciendo Pasame un poco Ese cherimbolito Ese cosito Ese manera Que no sé Cómo se llama A mayor lectura Mejor desarrollo El pensamiento crítico Y esto ha sido El estandarte De la reforma Lean 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 Y leyeron ¿Qué cosa? La Biblia La Biblia La Biblia Era el libro De texto principal ¿Y qué hicieron? Investiguen Investiguen Y vamos a ver Lo que pasó En estos países Después con toda La investigación Todo lo que hoy en día Nosotros tenemos Es mucho producto De que esos hombres Y mujeres Estudiaron Estudiaron Carta escrita A los regidores Tenían que crear Y mantener Escuelas cristianas Voy a apurar un poco Porque la hora No quiero que me pase Tenía que generar Un presupuesto Que garantice El financiamiento De la educación Como primordial Para garantizar La paz Y la prosperidad Temporal Recomendó Que la educación Se convirtiera En una fuente De igualdad Entre los ciudadanos Todos Tenían que ir Hasta hoy En Alemania Eso es regla En Inglaterra Eso es regla En todos los países Anglosajones Es regla Tienen que ir Y el gobierno Ampara Ya no Es una educación Cristiana Pero si es una educación Donde todos Tienen que ir A la escuela Bueno Esta parte Sermón dirigido A los padres Esto dijo Lutero Que envían A los hijos A la escuela Lutero Ubica el tema Educativo En niveles Teológicos Cuando sostiene Que entre los Pecados exteriores Que comete el mundo Ninguno Es tan grande Ante Dios Ni merece Pena tan severa Como precisamente El que cometemos Con nuestros hijos Si no los Educamos Imagínense Lo que dice Voy a apresurar Esto La pobreza No es una causa Para descuidar El conocimiento Sino por el contrario La existencia De esta Es una razón Impostergable Para educar Justamente Cuanto más pobre sea Más necesidad Tiene de educarse Y por eso Hay que educar A los pobres Lutero Con respecto Uff Este es fuerte Con respecto A la educación De los líderes Lean un poco Mientras tomo Yo una gota De agua Siempre tendrá Que haber Gobierno civil Dice No habremos De permitir Que nos gobiernen Hombres Palurdos Y groseros ¿Qué quiere decir Palurdo? Sin educación Sin roce Brutos Ignorantes No pueden ustedes Permitir que Esa clase de hombre Les domine Dice Semejante gente Que solo busca Su propio beneficio Y honor Debiera gobernar A puercos Y perros Y no a los hombres Acá te hace pensar ¿Por quién tengo que votar? No podés votar Por cualquier Huey corneta No podés votar Por alguien Que va a destruir La sociedad No podés votar Y esto se creó Esto en seno De la iglesia Se creaba conciencia Hoy en día No dicen No hay que hacer Política en la iglesia Pero cómo vamos a votar Todo por alguien Que puede destrozar El país Y cosas por el estilo Tenemos que pensar Crear conciencia En la gente Y esto es fundamento Por eso es que Los líderes Tienen que ser Ejemplos Tienen que ser Personas Intachables Con una preparación Y una moral Como corresponde Son ejemplos Aunque sean Presidentes No cristianos Igual Se demanda De ello De que tengan Una conducta Cívica y moral Esta parte Voy a saltar Porque es muy técnica Es más bien Para docentes Entonces Voy a ir Un poco más rápido Esta parte Voy a saltar También porque Acá me ha quedado Un ratito Calvino instauró La elección Del director A tienda Lo que tenía que hacer El director De un colegio O de la universidad Por democracia Y decisión De un consejo Que estaba informado Por ministros De la palabra Y profesores El rector O director Debía tener Como características Principales Que sea De enorme piedad Un hombre Cristiano De verdad No cualquiera Es decir Un hombre Íntegro En su actuar Y además Debía ser Un erudito No cualquiera Podría ser Director Rector Ni profesor Ni cosas Por el estilo ¿Por qué? Porque en manos De esa gente Está la formación De la nueva generación Y no puede ser Cualquiera Un profesor Hay profesores Y profesores Ustedes habrán tenido Sus experiencias De todo Y vos pensás Vamos a poner Un colegio cristiano ¿Quiénes serán Los que van a dirigir Ese colegio cristiano? ¿Quiénes serán Los que van a enseñar A esos chicos? Esto no es soplar Y hacer botella Es una responsabilidad Demasiado grande Porque una cosa Que voy a enseñar El contenido Pero otra cosa Que voy a enseñar El currículum Oculto A través de Tu persona De tu vida Se enseña mucho más Que lo que vos Puedas decir Pero no voy a ir a eso Porque eso es especialmente Para docentes Y acá hay pocos docentes Lo bueno sería Que muchos de ustedes Jóvenes Se decidan A ser docentes Porque hace falta Docentes cristianos En este país Y de paso Hago una propaganda Estamos abriendo La licenciatura De tarde y de noche En educación Para los que quieren Ser docentes En la universidad evangélica Y cosas así Necesitamos Jóvenes cristianos Que se responsabilicen Y se comprometan A servir a Dios Con sus dones De docentes Si tienen ese don En la escuela En la universidad La edad del estudiante O condición social No era principio De agrupamiento Más bien la capacidad Y el gusto Del estudiante En la materia dictada Y su progreso El estudiante elegía Lo que quería estudiar Me voy a ir Un poco más rápido Aquí Porque ya me queda Poco tiempo Y me están por matar ya Todo esto Preparé demasiado Me quiero ir A otra cosa Para ir Acá está Escucharon hablar Ustedes Juan Amoscomenio Alguien Alguien sabe Quien fue Juan Amoscomenio Escucharon hablar De la escuela Bautista Juan Amoscomenio En Barrio Jara Una persona Entraste allí Entonces le conocí Zunilda Bueno Juan Amoscomenio Es el padre De la didáctica Magna ¿Qué es esto? Era un protestante Checo Que instauró Lo que es La forma De enseñar Y hasta hoy Pasaban 500 años Hasta hoy Su didáctica Se sigue estudiando En la pedagogía Del mundo En las universidades Él instaura Lo que es Cómo enseñar A los niños A los jóvenes Era un hijo de Dios Que revolucionó La pedagogía Porque Dios Usa a sus hijos Y vamos viviendo Más cosas Pero rápidamente Quiero mostrar Dice él Enseña De todo Y a todos El conocimiento Es para todos Y podés enseñar De todo Siempre de acuerdo Al nivel Del educando Que se va formando Ahora ¿Qué inventos Atienden todos los países Que tomaron la fe protestante? Alemania Suiza Holanda Dinamarca Suecia Finlandia Noruega Inglaterra Escocia Irlanda del Norte Islandia Estados Unidos Australia Nueva Zelanda Y Sudáfrica Estos son los países Oficialmente protestantes ¿Cuál de estos países Es un país pobre? Hay pobres Pero no es un país pobre Y vos miras Toda esta gente Que se formó Que se formó en 500 años En estos países Tienen otra estructura mental ¿Por qué? Por la forma Que sus antepasados Creyeron la palabra Y hoy en día Y hoy en día Aunque estas sociedades Ya no son muchas De ellas cristianas Y hay pocos cristianos allí Pero están allí Los principios De cómo una sociedad Se organiza Cómo se respeta Se tienen que respetar Los principios éticos Que aunque se violen Tienen que tener Consecuencia Hay sanción A todo lo que sea Pero hay Estos países Son todos países Es ricos En su mayoría Y de aquí Salieron grandes inventos Para la humanidad Vamos a mirar El auto Que hemos manejado Hoy en día ¿Dónde comenzó? Alemania Escocia Robert Anderson 1832 1839 Carl Benz Alemania Henry Ford Estados Unidos Y vos me vas a decir Pero estos no fueron Todos protestantes ¿Es verdad? Pero estuvieron viviendo En un contexto protestante Donde se permitía La lectura La investigación La educación El estudio Etcétera Y todo esto ¿En pro de qué? De la humanidad Claro que también Sacaron su plata Es verdad Porque también hay Consecuencias económicas Para ellos Pero vamos a ver Más inventos El auto que manejas hoy Se originó En el mundo protestante Donde hubo libertad Para que se estudie Para que se investigue Etcétera Vamos un poco más La locomotora Stephenson 1825 Acá La luz que tenemos La electricidad ¿Dónde se inventó? Estados Unidos ¿Con quién? Thomas Alva Edison 1879 Por primera vez Hay electricidad En el mundo Se prende Cada vez que vos Entras y tocas Un timbre así Es porque Dios Usó a esta gente En ámbitos cristianos Protestantes Para hacer su investigación Y servía a la humanidad Y servía a la humanidad Después tenemos El aire acondicionado ¿Dónde se hizo? Willis Carrier 1914 Estados Unidos John Lodon Macadam 1756 1836 1836 El asfalto Que tenemos En nuestros caminos Imagínense ustedes Y vos no te das cuenta Pero todo lo que vos Estás disfrutando Tiene que venir Con hombres y mujeres Que se formaron En contexto protestante Muchos de ellos eran cristianos Investigaron Estudiaron Y ofrecieron A la humanidad Todo lo que tenemos Luego tenemos El motor Diesel O Diesel Rudolf Diesel De allí viene su nombre En 1893 En Alemania La luna Muchos creen Que fue un invento Pero sea como sea ¿Quién domina El espacio? ¿A qué se debió eso? A un contexto Protestante De investigación De las ciencias Estos no surgieron De los países latinos Católicos Que reprimían El conocimiento Y reprimían Todo lo que Investigación Absolutamente Literatura William Shakespeare ¿Alguien leyó Alguna vez Una obra de Shakespeare? Levanten la mano Los que leyeron Shakespeare ¡Wow! Me alegro Hay gente que lee Había sido entre los jóvenes Eso es positivo Charles Dickens John Milton John Bunyan El progreso del peregrino ¿Alguien leyó El progreso del peregrino? Bien Todo esto ¿De dónde surge? En contextos Protestantes Literatos Artistas Por decir así Política ¿Alguien escuchó Hablar de William Wilberforce? ¿Quiénes escucharon Hablar de William Wilberforce? Hay una escena Tan linda De una película Que se llama Amazing Grace ¿Verdad? Donde le dice El presidente Del parlamento Inglés A un político Pastor Evangélico Que luchó Por la abolición De la esclavitud En el imperio Británico Y esa escena A mí me impresiona Cuando le dice William Wilberforce Hoy llega Napoleón A París Lleno de gloria Y de triunfo Pero sus manos Están manchadas De sangre Pero tú William Wilberforce Irás esta noche A la cama A dormir Plácidamente Porque gracias A vos Millones de almas Fueron liberadas De la esclavitud En el imperio Británico ¿Cuántos políticos Hay acá Que van a hacer Algo por los indígenas En nuestro país? ¿Cuántos políticos Hay acá Que van a luchar Por la pobreza Por los niños De la calle En nuestro país? ¿Cuántos políticos Hay acá Que van a revolucionar Este país Con su testimonio Su ejemplo ¿Para qué? Para que no haya Paraguayos tirados En la calle Ancianos olvidados Y cosas por el estilo Porque ese es El ministerio del cristiano Tener que servir 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 Transformar Su sociedad Predicar el Evangelio Llevar la palabra Pero el Evangelio No es solo espiritual Es también político Es también económico Es también social Es también todo Porque la salvación Es integral No es solo espiritual Y este es un personaje Yo quiero traer Al teatro Acá En Más Creencedores Charles Purgeon El príncipe De los predicadores Wow Revolución a su época Nosotros hoy en día Nos enfrentamos A la ideología De género Él tuvo que Enfrentarse Al darwinismo Que decía darwin El hombre Desciende del mono Y miles De cristianos Le creyeron A darwin Y abandonaron Su iglesia Y él se quedó Allí Se plantó Otra cosa Que él predicó Sobre el bautismo De niños Que la iglesia Cristiana No debería permitir Miles dejaron Su iglesia ¿Por qué? Porque la palabra Dice no hay ninguna Parte donde se bautizan Niños Pero la iglesia Anglicana Bautizaba ¿Y qué pasó? Le abandonaron Tiró la toalla No Allí seguía Seguía Y seguía Porque tenía un llamado Para su generación Y vos y yo También tenemos Un llamado Para nuestra generación Es que vos Estés en esta época Que tengas esta edad Que te prepares En esta época No es coincidencia Ni casualidad Es para servir A Dios En tu generación Rembrandt Holanda Pintor ¿A cuánto le gusta La pintura acá? Tu pintura Puede servir Para la gloria de Dios Voy terminando Händel ¿Alguien sabe Una música de Händel? Aleluya Aleluya Alguien canta Su música Honraba a Dios ¿Verdad? Otro gran creyente Su música Era para la gloria De Dios Beethoven No se habla De él De que haya sido Creyente Pero se formó En un ambiente Protestante Cristiano Y su música Las artes Para Dios La pintura Para Dios La política Para Dios La economía Para Dios Para Dios Para Dios ¿Qué decía ¿Qué decía esa sola? ¿Cuáles son las solas? Son la gracia ¿Verdad? Soli Soli Deo Gloria Gloria Y nuestros colegios Cristianos E iglesias ¿Qué legado Dejarán A las siguientes Generaciones De paraguayos Y al mundo? ¿Qué vas a dejar vos? ¿Qué vas a dejar vos? Como cristiano ¿Cuál va a ser tu legado? Porque vienen detrás de vos Yo escribo libros Y la gente me dice Quiero escribir mi libro Escribí Le digo ¿Cuándo vas a sacar Tu primer libro? Le digo Ay no sé Oye Y yo le digo Si querés escribir Escribilo Pero ponete fecha Hay muchos testimonios De cristianos Que se llevan el viento Escribí Y dejá A las siguientes Generaciones Yo escribí Este librito Lutero No sé ¿A quién se le va? Y también Una novela Que me llevó Diez años Para escribir Sobre los hugonotes Cristianos protestantes De Francia Que fueron perseguidos Por doscientos años Y Hoy está En precio especial Para los que quieran llevar ¿Verdad? Pero yo no sé A quién se le va ¿Entiendes? Muchísimas gracias Disculpen que me haya pasado Un poquito Y nos veremos Aplausos